...de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas todas erradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material, tal como lo oyes. Los pensamientos son cosas. Ahora verás. Si tú tienes la costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable. Pero cambia tu manera de pensar. Te dejas infundir ante el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino, y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley que no falla jamás. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala suerte, lo que tú esperes normalmente en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que hagas. Ese es el porqué de lo que te ocurre. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o con lo que oímos decir. Con lo que hasta aquí has oído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que han hecho creer. O sea, un corcho en medio de una tempestad batido aquí y allá según las olas. Él es el rey de su imperio. Y si tu opinión es, precisamente, que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así será. Él lo ha creado y permitido. Escoger qué. El pensar negativa o positivamente. Pesimista u optimistamente. Pensando lo feo y lo malo, que produce lo feo y lo malo. O pensando lo bueno y lo bello, que produce lo bueno y lo bello, en lo exterior e interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí actuando como reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala. Todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece de sentido común que un padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar al fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal. Y consideramos que Dios es capaz. Es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción para atestarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos y vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador, los creadores cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando, piensa y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso.